It's time for, time for tools It's time for, time for tools It's time for, time for tools It's time for tools Me es muy grato presentar al doctor Arturo Solís Herrera y debo agradeceros a los que habéis confiado que sería algo interesante, creo que lo es Él abre un nuevo paradigma en biología ¿Por qué tendemos todos, porque esto lo hemos hecho todos? A rechazar lo que es nuevo para nosotros Lo que nos saca del confort de nuestros esquemas Pues por una cosa muy sencilla, así lo voy a ilustrar Es lo que hacen los perritos cuando los llevan a pasear ¿Qué hacen? Margan el territorio Oye, aquí estoy yo La fotosíntesis solo existe en los vegetales y no me toques las narices, no me vengas ahora a hacer plantear otra cosa ¿Entendéis? Es una actitud universal que ha llevado a la muerte a muchos investigadores y sigue llevando, se sigue encargando a personas que no están con el sistema Tu libro Que me he olvidado de una cosa importante Arturo Solís Herrera Nació en la Ciudad de México el 19 de agosto No lo digo en el año, quieres no Porque los hombres también son coquetos Obtuvo el título de médico en la Escuela Superior de Medicina El de oftalmólogo en la UNAM Que debe ser otra universidad, ¿no? Neurooftalmólogo por otro instituto Maestro en ciencias por la Universidad de... De aguas calientes De aguas calientes Y doctor en farmacología por la Universidad de Guadalajara Es director y fundador del Centro de Estudios de la Fotosíntesis Humana Este libro tú no sabes lo que me costó conseguirlo Por internet horroroso Pero al final lo conseguí Es fantástico Yo ya leí el primero Pero este me ha gustado mucho porque es más clínico Perdónate, ya no salgo más Bueno Entonces, este... Platicando con el doctor Shuko Que es el que me invita frecuentemente A él le gustó este título Que pues yo creo que le queda muy bien La melanina como la molécula maestra Pues oímos todos los días Las quejas de los pacientes Que es... Es más riesgoso ir a consulta Sí Es muy riesgoso ir a consulta Y es un poquito más riesgoso Ascender el Everest O sea, la diferencia es muy poquita No, es una verdad estadística No es un chiste Es cierto Entonces, este... Este es un esquema De las 7.000 reacciones químicas Intracelulares Que se conocen Que están descritas en la literatura Pero de estas 7.000 Solamente 199 Están descritas de la misma manera En todos los fuentes de información El resto Hay controversia Y en esto se basa La medicina actual O sea, que podríamos decir Que el 97% De la medicina actual Es controversial Para mí este es el problema Pero bueno, ahorita se los vamos a ir Entonces, este... Pues yo quiero empezar definiendo Qué es la energía Porque oigo que se habla Que la energía Y la energía Le digo ¿Cómo vamos a definir la energía? Todo aquello Que produce un cambio Y no se puede decir más Porque la energía Es algo muy complejo Se manifiesta de forma química Física, mecánica Alérgica, magnética Entonces, todo aquello Que produce un cambio Es energía Ahí lleva un intercambio de energía Si no podemos decir más O sea, porque a veces se combinan Pero bueno Y la palabra fotosíntesis Quiere decir Construir o implementar algo Utilizando para ello La fuerza de la luz ¿Estamos de acuerdo? Eso no nos quiere decir fotosíntesis No, no El ejemplo más conocido Pues es en las hojas de las plantas En donde la clorofila En presencia de la luz púrpura Y la luz roja Absorbe la energía Y con esa energía Disocia la molécula del agua O sea, de líquido La transforma en gas Así que parecería algo Pero en el laboratorio Si queremos hacer lo mismo Tenemos que calentar el agua A dos mil grados centígrados Y la clorofila Lo hace a temperatura ambiente Así que de ahí ya empezamos a ver Que esto es algo La fotosíntesis es algo Pues fuera de lo común Esta es Esta es la representación De la primera reacción En la vida de las plantas Cuando se disocia La molécula del agua Se considera la reacción química Más importante del mundo Porque es el primer paso En la cadena alimenticia ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la planta Está transformando La energía luminosa En energía química Eso es lo que está pasando Pero resulta Que el producto realmente valioso Es el hidrógeno No el oxígeno Y la razón es sencilla El hidrógeno Es el acarreador de energía Por excelencia En el universo entero Así que nuestro cuerpo No puede ser diferente Del universo No hay manera Estoy platicando Con investigadores Allá en Moscú Ellos decían Sí, el hidrógeno Últimamente ha llamado Mucho la atención Por esto Por el otro Por aquello Y este título De este libro Lo describe muy bien Se consideraba Un gas Biológicamente inerte Que no servía Pero resulta Que el oxígeno Que se libera Con la fotosíntesis Es tóxico A cualquier concentración O sea Ese esquema Que tenemos De que Las plantas Mandan el oxígeno A la atmósfera Para que nosotros Podamos respirar Y combinarlo Con la glucosa Oiga, por favor Ha habido Extinciones masivas Por el oxígeno Están demostradas En la historia De la Tierra Ha habido Extinciones masivas Aquí está Por si quieren anotar Aquí está La referencia Entonces La energía química Es esencial Para impulsar Todas las reacciones Que conllevan A la vida Que ni siquiera Las conocemos Porque eso Es muy complejo Ocurren en el rango De los nano Y los picos segundos Entonces La célula Es como una caja negra Que cuando la destapamos Los mecanismos Se detienen Entonces Todo es Suposiciones Se supone que Se supone que Se supone que Pero una suposición Es una adivinanza De buena fe Así que Entonces Teóricamente Los seres humanos No podíamos Disociar La molécula Del agua Utilizando la luz ¿Sí? Pero las tengo Buenas noticias En 1990 Empecé Un estudio Observacional Descriptivo Acerca de las Tres principales Causas de ceguera Y que son Las mismas En todo el mundo En todo el mundo Lo mismo Glaucoma Diabetes Y degeneración Macular ¿Sí? Entonces Pues Esto quiere decir Que los tratamientos No están funcionando Por rimbombantes Caros Heroicos Dolorosos Lo que sea No están funcionando Las personas Siguen perdiendo La visión Por lo mismo Por lo mismo Por lo mismo Desde hace 60 años O más Entonces La este Mi hipótesis De trabajo Era que Si podía Encontrar Cambios Morfológicos En los vasos Del nervio óptico Que me permitieran Hacer un diagnóstico Temprano De la enfermedad Y un tratamiento Temprano Esa era la hipótesis Pero el nervio óptico En los humanos Es muy pequeño 12 cabellos Humanos juntos Es muy chiquitito Entonces había que hacer Magnificaciones como esta Esta magnificación Está espléndida Si esto mide Un milímetro Pues aquí la amplificación Será como de Y a estas amplificaciones Esto me empezó A llamar la atención Eso Eso cafecito Que ven aquí Aquí también se ve Un poquito Durante ese estudio Que duró 12 años Yo vi 6 mil pacientes Y las imágenes Las tengo guardadas Por si alguien Las quiere contar Ahí las tengo Entonces Este La melanina Pero el nervio óptico Pues está 3 centímetros Adentro Es un lugar Relativamente Oscuro ¿Por qué Insiste la naturaleza En poner melanina En una parte así? Porque todavía En la piel Pues eso De que es un filtro solar Pues parece Sonar lógico Pero ahí Ya no suena lógico Con cualquier método Que yo utilizara Se veía la melanina Miren aquí está En todos los pacientes En todos En todos Sin excepción En algunos Se veía hasta Sin aparatos ¿No? Aquí está la melanina Bueno Y luego Esta es La capa De conos Y bastones Ese es un corte Histológico De retina humana Obtenido legalmente Aquí está Aquí están los conos Y los bastones Nada más Esta capa Nada más Esa capa Requiere Diez veces Más energía Que la corteza cerebral Nada más Esta capa Requiere Seis veces Más energía Que el músculo Cardíaco Y requiere Tres veces Más energía Que la corteza Renal Entonces De acuerdo Al dogma Actual Si la glucosa Es la fuente De energía Y es transportada Por la sangre Pues Esta capa Tiene que estar Pletórica De vasos sanguíneos Es Por defaul Pero les tengo Malas noticias Usualmente La capa De conos Y bastones No tiene Un solo Vaso sanguíneo Pero ninguno Así Entonces Viendo la pregunta ¿No? Y la energía ¿De dónde? Y una cantidad De energía Impresionante Porque no es Para quienes Diez veces Más que la corteza Cerebral Y este Poco a poco Fui hilando Los cabos Hasta que Me empecé Aunado Con lo de la melanina Que En los seis mil Pacientes Todos Con melanina Es más Todos Aquí tenemos Melanina Me empecé A dar cuenta Que entonces La respuesta Estaba en la capa Que seguía Esta es la capa Que está después De la retina Se llama Es la coroides Se llama coroides Y coroides Significa Color uva Porque contiene Cuarenta por ciento Más melanina Que la piel Entonces cuando uno Ve la coroides Parecen una uva Sería el epitelio Pigmentado De la retina Y aquí Empezaría la coroides Etcétera Pero bueno Esta es la melanina Sintetizada En mi laboratorio En México Observada A veinte centímetros De distancia Ahora la vamos a ver A cinco centímetros De distancia Ahora la vamos a ver A dos milímetros De distancia Con un microscopio De luz Obviamente O sea La melanina Es una sustancia Morfa No tiene forma A mí me gusta Mucho esta fotografía Porque parece Papel transparente Plegado Pero no No crean Que es así Todo La encontramos En forma de estrella En forma de Es amorfa No tiene una Forma característica Lo que sí es característico Es el color Ese sí El color Siempre es el mismo Eso habla De su estabilidad O sea Vean los tonos De café oscuro Café más claro Pero El color Es sorprendentemente Constante Ahora Les voy a enseñar La melanina A unos cuantos Años Luz De distancia Y con su comportamiento Característico Tiende a acercarse A las fuentes De energía Y rodearlas No tengo idea Cómo lo hace No tengo la menor idea Pero todo Siempre lo hace Y lo hace Y lo hace Así que no me pregunten Por qué Ahora se los Se los voy a enseñar A unos cientos De años Luz de distancia La melanina Forma grandes masas Del tamaño De galaxias En el espacio exterior Era de esperarse Dimo que La molécula Que explica El origen De la vida Nada más En el planeta Tierra No hombre Tan suertudos Tenía que ser Algo que estuviera Por todos lados Y que nos Permitiera afirmar Que la vida Es un imperativo Cósmico Donde quiera Que se den las condiciones El evento sucede Esta es una Una imagen Que tomé De una Revista Que se llama Científica América En donde Esta es una molécula Que ya se ha demostrado Que existe En el espacio Está bien demostrado Quinona Se llama Y esto Si es teórico O sea El autor dice Que probablemente Así Es que se forma Esto En realidad No se sabe Cómo se forma Esto es una teoría Pero lo interesante Es que la quinona Es el Building block De la melanina Así que Por el aspecto Decimos Es melanina Y por la bibliografía Es melanina Hay quinonas Hay melanina La melanina Es la sustancia Más estable Que se conoce Desde hace unos Doscientos años Se sabe Que la tinta De los calamares Es melanina Y se ha encontrado En buen estado En los sacos De tinta De calamares Fosilizados Que murieron Hace Cientos Setenta Millones De años De años La melanina Es estable De veras Es más estable Que el matrimonio De Y si no me creen Aquí está Y son Ya van varios artículos Esto no es el primero Pero Esta reciente Creo que esta es de No me acuerdo de qué año Pero creo que es Catorce Por ahí Del jurásico Del jurásico Esta es una fotografía De un feto De cinco semanas De gestación Treinta y cinco días De gestación A los treinta y cinco días De gestación El ojo está Completamente Melanizado Se supone Bueno Los libros de oftalmología Dicen Que la melanina Dentro del ojo Es como Las cámaras Para evitar La reflexión interna Y que la visión Sea más clarita Pero yo dudo mucho Que a los treinta y cinco días El feto requiera Una visión clara Lo dudo Pero completamente No tiene sentido Igual que eso Que dicen La glucosa Es la fuente de energía Por favor Si la glucosa Fuera fuente de energía Los diabéticos Volarían ¿Verdad? O sea Como que estamos Este No Lo que pasa Es que El cuerpo No es completamente Opaco No Es transparente La luz Pero fíjense Lo que pasa Empieza a crecer El abdomen La piel se adelgaza ¿Cierto? Digo yo no sé Pero ustedes Si lo saben El útero también Entonces La luz pasa mejor Entonces Lo que está pasando Aquí Es que la melanina Está transformando La luz que pasa En energía química Disociando la molécula Del agua Del líquido amniótico Que es 95% agua Darwin decía La vida empezó En agua caliente Y con niveles bajos De oxígeno ¿Sí? Cualquier semejanza Con el líquido amniótico Es mera transparencia Mera coincidencia Agua caliente Con niveles bajos De oxígeno O sea Repetimos la historia Todos Todos la repetimos Incluso Se sabe Que el ojo Es un órgano Formador de sangre En las primeras etapas De la hemogénesis Es decir El ojo Es algo increíble El patrón De organización Que tiene Es el mismo En todos los mamíferos Es el mismo En todos los Que tienen ojos Excepto en el calamar Pero es un poquito Diferente nada más Pero en todos los demás Es idíntico El patrón Es el mismo Los fotorreceptores Pegados a la melanina En todos Y para los que no creían Que la luz visible Es capaz de penetrar Todos los tejidos De los mamíferos A una considerable Profundidad Y ha sido detectada Aún dentro del cerebro De ovejas vivas Aquí está Científica América 1975 Esta es la reacción Que yo descubrí En la melanina La melanina Disocia La molécula Del agua ¿Sí? O sea Hasta aquí Es idéntica La clorofila Nada más Que la melanina Es miles De veces Más eficiente Porque la clorofila Solo absorbe Los extremos Del espectro visible El púrpura Y el rojo Pero la melanina Absorbe Todo el espectro Electromagnético O sea Desde las ondas De radio Hasta los rayos gamma La melanina Requiere Un trillonésimo De segundo Para disociar La molécula Del agua Es impresionante Pero También soporta La reacción Opuesta Es capaz De reformarla O sea Es una sustancia Milagrosa Porque separar La molécula De agua Energíticamente Es carísimo Y la melanina Lo hace A temperatura El ambiente Y día y noche Pero también Soporta La reacción Contraria Que es O sea De líquido La hace gas Y luego La vuelve a hacer líquido Y por cada Dos moléculas De agua Que se reforman Se generan Cuatro Electrones De alta Energía O sea Energía Aquí Y energía Acá Y son diferentes Tipos de energía Porque El hidrógeno Molecular Es el gas Que se mueve Más rápido Pero no muy rápido Pero sí Es el más rápido No se combina Con el agua Entonces Se mueve A través Del citoplasma De la célula Y alcanza Hasta el último Rincón De la célula Y los Electrones De alta Energía Se mueven A la velocidad De la luz Entonces Es como Si hiciéramos Así Una botella Para El primer país Que me creyó Fue Rusia Y no es casualidad Los rusos Son muy místicos Cuando presenté Esto allá En Moscú Automáticamente Todos los rusos Que estaban ahí Luego ya fueron Otros países Estados Unidos Se tardó Pero me Me mandó Una carta Explicándome Que estaba Revisando La patente Secretamente El departamento De estado El departamento De defensa El departamento De energía Entonces Esto es En la clorofila Y esto es En los humanos Vean Esto es idéntico Bueno Aquí no es reversible ¿Verdad? Porque El oxígeno Se expele a la atmósfera Entonces No es reversible Pero Por eso Le llamé Fotosíntesis Por un lado Porque Parece mucho Y por otro lado Para llamar la atención La vida en las plantas Y en los humanos Empieza igual Yo digo que Ese es un mensaje Muy profundo De la naturaleza Que hay que Entonces Aquí es un ejemplo Aquí está la melanina Aquí está el agua Cuando se disocia Y cuando se reasocia Se tendrá que mover Acá Yo creo Me pareció la manita ¿Verdad? Me encanta este esquema Me encanta Puedo estar horas Pero Ahora Imagínense A un trillonésimo De segundo De velocidad Esto sucede Día y noche En cada una De nuestras células Sí O sea Nuestras células Cada una de ellas Es energéticamente Independiente Y se pone A pensar ¿Verdad? La melanina Libera la energía En forma simétrica Como esferas Crecientes Simétrica En todas direcciones Ok Entonces Aquí Una esfera Sería Con mayor Concentración De hidrógeno La que sigue Con mayor Concentración De electrones De alta energía Porque sería Agua reformada La que sigue Sería otra vez De hidrógeno Molecular En fin Entonces El baile Más o menos Es así ¿Verdad? ¿Me explico? ¿Les gustó? Entonces La melanina Está estratégicamente Colocada En el espacio Perinuclear Es un dibujo Del núcleo Del núcleo celular Entonces La energía O sea Son pequeños puntitos De melanina Que están alrededor Del núcleo Entonces Si todos están Haciendo esto Pues es una Emisión constante De energía Y esto Explica algo Que yo no sé Porque De verdad Científicos De alto nivel Les hacía Llevar Es que El núcleo celular No tiene mitocodrias Ni tiene ATP ¿La energía De dónde? ¿Verdad? Y yo Incluso Me dijo Necesita Tepelero Así es la Entonces Como no se combina Con el Con el citoplasma Con el agua Entonces El hidrógeno Empieza A difundirse A toda la célula Siguiendo Las leyes De la difusión Simple Y en el viaje Pues las estructuras Lo empiezan A captar Y Captan su energía En fin Ahí empieza el baile Que Es muy complejo Pero ya sabemos Dónde empieza el baile Además que El hidrógeno Es el mejor Antioxidante Que se conoce Es capaz De reducir Al oxígeno Entonces Esta Esta esquemita De las De las De las reacciones Químicas De la célula Hay que Añadirle esto Y entonces Veremos Que se empiezan A enderazar Las cosas La melania Explica El origen De la vida Y eso Nadie me lo discute Nadie me lo discute Me discuten Lo demás Pero eso De que explica El origen De la vida Se quedan callados Nada más Que el otro día En medio De una borrachera Me quedé pensando Bueno Si explica El origen De la vida Explica El origen De la comida Porque no podemos Pensar Que las primeras Formas de vida Soportaban Ayunos de millones De años Yo más bien Pienso La vida Se originó En un mar De comida Porque desde el primer Día A comer Jóvenes Porque Ingerimos Moléculas Relativamente Inertes ¿Cierto? Y en cuanto Entran Nuestro cuerpo Les imbuye La vida Y digo ¿Y cómo le hace? Sencillo Empieza a bañarlo Con la energía De la melanina Así de simple Es una energía Tan consistente Tan especial Tan única Que las moléculas Empiezan a Hacerle caso Al El comportamiento De las moléculas Que están cerca De Empieza La melanina Impone el orden Entonces Todas las biomoléculas Que tiene nuestro cuerpo Tienen que estar bañadas Constantemente Con esta energía Para que se comporten Como moléculas Que expresan vida Todas Todas las biomoléculas Tienen que estar así Para que Para que se conserve Su forma Su función Porque hasta Para conservar la forma Necesitamos energía No estoy Bueno Este es un Un esquema Del Mesencefalo ¿Sí? Y aquí está representada La sustancia Nigra Que está llena De melanina Por eso Nigra Melanina Melanina quiere decir Obscura No nigra Obscuro Y si leemos Los libros De neurología De neurocirugía Dice La melanina Es el bote De basura Del mesencefalo O sea Todo lo que Son los desechos Ah La sustancia Nigra Pero pues Ahora resulta Que no La melanina Donde quiera Que está Su función Es la misma Generar energía En donde Quiera que esté Tiene otras virtudes Sí Pero son por añadidura La principal Es hidrógeno 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 Por eso No es casualidad De que a los pacientes De Parkinson Se les despinta La sustancia Nigra Qué casualidad La melanina Empieza a desaparecer Y el paciente Y el paciente Empieza Se despinta En Parkinson En Alzheimer En Huntington La sustancia Nigra Más o menos Está por aquí Arribita del puente Y aquí Este Podemos Podemos ver Los surcos cerebrales ¿Verdad? Bueno Aquí son cerebelosos Pero ahora Ahora Pues yo pienso Que ya podemos Replantearlos Porque Los surcos cerebrales Se explicaban Como que cuando La naturaleza Terminó de hacer El cerebro No cabía En el cráneo Y entonces Nada más Pero resulta Que no Los surcos Son Para permitir Que el agua De líquido Cefalorraquido Alcance hasta El último rincón Del sistema Del nervio central De manera Que la neurona Esté en contacto Directo Con su fuente De energía Vean hasta Donde llega El agua La fuente De energía Del sistema Del nervio central Son los ventrículos Y el espacio Subaracnoideo No los vasos sanguíneos Por los vasos sanguíneos Se transporta La glucosa Y El transporte De gases Pero la glucosa Solamente Es fuente De cadenas De carbono Si O sea Con las Cadenas De carbono De la glucosa Nuestro cuerpo Forma La columna Vertebral Del 99% De las biomoléculas Pero hasta ahí Todavía decir Que aparte Paga renta No, no La energía La toma De la luz El cuerpo Porque Por ejemplo Para mí La diabetes No tiene sentido El cuerpo Ha manejado La glucosa Desde el principio De los tiempos No se le olvida ¿Qué está pasando? Que la fotosíntesis Está baja Y cuando el cuerpo No tiene la energía Que ha tenido Durante toda la evolución Durante toda la creación No puede hacer Lo que sabe hacer muy bien Lo ha hecho En millones de años Entonces Aquí está la representación De cómo Se nutre Y esto Esta energía Llega hasta Los nervios ópticos Esto nutre Los nervios ópticos Porque Cuando se empieza A envenenar La melanina Por metales Pesticidas Servicidas Fertilizantes Alcohol Anestésicos Plásticos Aditivos Empieza a perder Función Entonces Estas esferas Empiezan a ser Más chiquitas Más chiquitas Ya no tiene El alcance Que tenía Y el nervio óptico Está relativamente lejos Por eso Es una de las manifestaciones Que yo considero Que la fotosíntesis Está baja En la sustancia negra Y otra Otra característica La corteza cerebral Es la que da La memoria reciente Sí Y en los enfermos De Alzheimer Lo primero que piden Es la memoria reciente Pero sí Característico Todos 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 ¿Por qué? Pues porque las esferas Ya no alcanzan Ya no alcanzan Ya están Haciendose más chiquitas Más chiquitas Esta melanina Es la mismita De la de nosotros Idéntica Obviamente Hay diferencia En cantidad En tamaño Del gránulo En orientación De la molécula En tejidos Que no Claro, claro ¿Ustedes creen Que sea una ventaja Tanta melanina? Para Hollywood No, ¿verdad? Pero para la vida ¿Se acuerdan Cuánto Es capaz De levantar El campeón Mundial Varón de pesas? 200 kilos Y es el campeón Mundial ¿Saben cuánto Levanta Un gorila Macho? Cuatro Toneladas La madre En donde Quiera que esté La función De la melanina Es la misma Es la misma Es la misma Es la misma Por eso En los seres vivos Que tienen Poca melanina Porque la vida No es posible Sin melanina No es posible Ellos tienen Poca melanina Pero sí tienen Pero no tienen La suficiente Para que el cuerpo Se desarrolle bien Por eso Ellos tienen Muchos problemas De salud Muchos Muchos En la retina En la córnea En todos lados Y tenemos Que tener cuidado Con los Científicos Son capaces De decir Cualquier cosa No creo que Por dinero Pero si Miren lo que Dicen Y luego Con los médicos Peor Así que Cuando vean Un médico Vean para otro lado Entonces Los procesos De nuestro cuerpo Son asombrosamente Exactos El tamaño De los Ventículos Es asombrosamente Exacto Y los neurólogos No le dan importancia No, es que se está Acumulando el agua Y pues sí La disociación Y el reformado Del agua Está dañado Sí Entonces Este No Les voy a mostrar Este video Es un doctor Que me escribió De Turquía Su hijo Nació con parálisis Cerebral Y me escribió Y me dice De médico A médico ¿Lo puedo llegar A su tratamiento? Le digo sí Y le mandé El tratamiento Entonces El doctor Este Tomó un video Un día antes De empezar El tratamiento Ahí está el niño Bueno, entonces Vean Cómo queda agotado Dos meses después Es impresionante Es impresionante No es mi tratamiento Por supuesto que no Son las capacidades Del cuerpo Un cuerpo en equilibrio Es mágico El nombre de la enfermedad No importa El cuerpo no hace caso De eso ¿A poco han visto Que el cuerpo Le digo A ver, ¿cuánto Traigo de eso? ¿Cuánto me salió De colesterol? No, no Esas son Inmisiones de nosotros Tratando de Pero en realidad Cuando Le restauramos El nivel de fotosíntesis Y el cuerpo Entra en balance Empezamos a ver a Dios Porque el cuerpo Empieza a revisarse A sí mismo Empieza a acomodar Sus piezas Es impresionante O sea, yo hubiera Querido ver la cara Del doctor Pero ven hasta la cara Del niño Es Y la plaga Del siglo XXI El Alzheimer Ella es Augusta La primera paciente Que se describió En la literatura científica Por el doctor Aloysio Alzheimer Profesora universitaria Empezó con olvidos Estamos hablando De 1900 Empezó con olvidos Que fueron creciendo Que fueron creciendo El doctor Aloysio Alzheimer Le tomó mucho interés Y la revisaba La exploraba Y él escribe Que la última vez Que la última vez Que pudo comunicarse Con ella Le pidió Que escribiera Su nombre En una hoja De papel Y la profesora Universitaria Tomó un lápiz Y se quedó así Y después de Muchos minutos Volteó a ver Al doctor Alzheimer Y le dijo Me he perdido A mí misma Sí Augusta Murió cinco años después Completamente Emaciada Llena de úlceras A pesar del enorme amor De familiares Sí Ciento diez años después Los pacientes Siguen muriendo De la misma manera A pesar de los iPhones El cuerpo No hace caso Pero les tengo Buenas noticias Es una fotosíntesis Baja Este es un artículo De Jean Marillon Está precioso Ella describe Cómo su mamá Empezó así Y terminó así Y dice Que cuando se convenció Que los medicamentos Están permitidos No se venden nada Se los suspendió Y se dedicó A batallar con ella Entonces vean Cómo empiezan Empiezan así Y luego La agresividad Sí Temores profundos Depresión Agresividad Temores profundos Depresión Dos meses después Ella necesitaba Cuidado Las 24 horas Vean las manos Del familiar La cara del familiar Dos meses después Es impresionante Es impresionante Y creen que yo Me caigo De la silla Cada rato Digo Ella tiene Alzheimer Y seis meses después No se ha actuado Créanme No se ha actuado Son las capacidades Del cuerpo Se normaliza El suministro La generación Y distribución De energía Y pues todo Empieza a caminar Ella No quería salir De su casa Dejaba las luces Prendidas No quería salir De su cuarto No se quería bañar Sientaba la crema dental Las heces fecales Las escondía Por todos lados Tres meses después Y me acuerdo mucho De ella Porque esa vez El esposo me dijo Oiga doctor Yo también podría Tomar las gotas Porque ya no puedo Con ella Ahora vamos al cine Ahora vamos a ver a mi mamá Ahora vamos a ver a mi mamá Ahora vamos a ver a mi mamá Fíjense La agresividad Temores Pero profundos Y para colmo Una úlcera De estas Que pues Como duele Crónicas Años También se curan Con el que Pero bueno Terrible Agárrese de la silla Dos años después Fantástico Fantástico Este paciente Nueve años Cuadriplejico Tenía un dolor De espalda Y le operaron Aquí El cuello Y quedó Cuadriplejico El dolor De sus piernas Era tan intenso Que pedía Que se las amputaran La familia La familia lo cuida mucho Lo lleva a rehabilitación Y todo Pero Después de nueve años De rehabilitación Pues vean lo que puede ser Tiene traquetomía Miren lo que mueve las piernas 53 o 54 años Una semana después Él me mandó el video Él me lo mandó Ya el último video Que me mandó Hace como cuatro meses Ya se para Con ayuda Pero está parado Es fantástico Este no sé qué es Ahorita les digo Vitíligo 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 Es una muchachita De seis años Con este Empezó con vitíligo A dos, tres años Ya le han dado Cortisona Ya le han dado Esto Ya le han dado El otro Ha de ser terrible A los 16 años 12 del 12 del 12 del 14 Ahí dice Ahora son 29 del 15 O sea, cinco meses después Digo, ahí va Todavía le falta poquito Pero con maquillaje Ya la hace Es que el efecto Es que el efecto Es que el efecto de la fotosíntesis Es creciente Se va recuperando Para mí Vitíligo es una intoxicación De la melanina O sea, eso de que es autoinmune Eso no, no tiene sentido Sería como decir que El sistema inmune De nuestro cuerpo Es de baja calidad O algo así O que se volvió loco Y le empezó a dar De patadas al percebre No, no Lo que pasa es que Cuando la melanina Se intoxica Con hierro Este, plomo Canio Insecticidas Especidas Se intoxica Y no puede Y no puede A ver este corre Está muy bueno también Esta señora Tiene como Cuarenta y tantos años Empezó con un dolor En la rodilla derecha Que se fue haciendo Más intenso Más intenso Y se fue extendiendo Al hemicuerpo derecho Cuatro años de evolución Tratada con esteroides Copax One Todo lo que me quieran decir Pensaron que era Una esclerosis múltiple Pero como que había estado Peor a pesar de los tratamientos Pues empezaron a decir Bueno, entonces a lo mejor Es una enfermedad De quien sabe qué De quien sabe Ya saben Y me llevo A los estudios Si vieron la fecha Noviembre del 2012 30 de noviembre del 2014 Y los estudios Pues no muestran Mucho Aquí hay un poquito De desequilibrio Pero Pues ya ven que los neurólogos Dicen que eso no importa Pero yo digo que sí Y luego Pues no tiene así Algo que dijéramos Ah, aquí está No, no está Está relativamente normal Ese cerebro Aquí tienen las manchitas Pero no No es como Para que tuviera Ese déficit De la marcha Tan marcado No tiene El tálamo No hay algo así Que dijéramos Aquí si hay alteraciones En el equilibrio Pues pero Incluso los estudios De cuello Pensando que tuviera algo O sea Ella me llevó Los estudios Y yo no se los pedí Pero ella me los llevó Y un mes después La van a ver Un mes después Todo normal Todo normal Enero 4 Hasta se me encorre el chino Digo Padre, ¿no? Y el tratamiento En todos los casos Es el mismo Es el mismo Es el mismo Yo nada más Pongo en equilibrio El cuerpo Nada más El cuerpo Es el que hace La magia Los milagros Nadie más Lo puede hacer Pero tiene que estar En balance Porque así fue La evolución Así fue la creación Eso no se puede cambiar Los niveles De energía química Que el cuerpo necesita Son muy estrictos Son asombrosamente exactos Creo que fue El mejor regalo De la vida Que le han dado En su vida A la señora Es un muchachito Tenía un mes en coma Lo mandaron a su casa Para que se muriera Traqueotomía Y todo A las 12 horas De darle el tía picada Ahora Despertó Ven de flores En las esquinas Están haciendo así Espástico todavía Pero está despierto Digo Se va a desesperarse Tiene un daño Accional difuso Pero se está Recuperando El tía picado Ella es la doctora Landín Ella es pediatra Y como ama Alquiapie Lo ama De veras Ha recuperado Asfixiados Con pupila Delatada Los ha recuperado Esto era Una úlcera De Por tanto Tiempo acostado O sea Nosotros no le hicimos nada Normalmente No se requiere hacer nada El cuerpo Es capaz De todo Estaba desahuciado Hace tres meses Se iba a morir Ahí va Ahí va Ahí va Digo Tampoco sean exigentes No Gracias por su atención Tampoco sean exigentes Tampoco sean exigentes Tampoco sean exigentes Tampoco sean exigentes